Mi nombre es Luis Ernesto Franco, soy mexicano, interpreto a Rodrigo Fayer en Bajo el Mismo Cien. El Fayer es el hijo de Carlos, un inmigrante que llegó a Estados Unidos hace como 20 años, que ha luchado mucho por el sueño americano. Me vine con mi hermano y mi papá y mi madre. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, mi mamá le da un cáncer muy fuerte, se muere. Yo le echo la culpa de esto a mi papá porque él puede estar trabajando. Despido mucho a mi madre, se rompe nuestra relación. Yo me refugio en las calles, en las pandillas. Cuando estás chico es muy fácil, es cuando uno empieza a decidir si te vas por el camino del bien o por el camino del mal. Yo te puedo decir que a mí me tocó conocer los dos. Gracias a Dios me vine por el camino del bien, pero hubo ciertas ocasiones que pude haber tomado otra dirección. Cosa que le pasa al Fayer. Nada más que él sí se fue de fondo por el camino incorrecto. Adela, el personaje que hace llamar Elisa Camargo, es la persona que llega a moverme todo y hace casi un cambio en mi vida por completo de 360 grados. Y a lo largo de la historia es la que rige qué hace y qué no hace el Fayer al luchar por su amor. Los retos actorales más grandes que he tenido con el Fayer es no caer en el cliché del villano, en un melodrama, en una telenovela. Porque generalmente es como difícil que el malo no sea malo malote, pero darle unos tintes también de nobleza. Hola, soy Luis Ernesto Franco, interpreto a Rodrigo, el Fayer, en Bajo el mismo cielo. Y un saludo a toda la gente de telemundo.com. No se la pierdan.